Alianza Petrolera está en el punto de mira del fútbol colombiano. Este sorprendente equipo es hoy por hoy el más probable candidato a la final de la Liga Betplay por parte del Grupo A, pero ¿logrará hacerlo? Alianza ha resultado ser uno de los grandes protagonistas de este primer campeonato del año. El club de Barranca Bermeja se encuentra a una victoria de alcanzar su primera final en el fútbol colombiano. Encabezado por Uber Boder, el equipo llega a su último partido tras un empate con Atlético Nacional, que también aspira a clasificar. Sin embargo, todo depende de Alianza, ya que la diferencia de goles en este grupo podría ser el factor decisivo para definir al finalista. ¿Qué se viene? ¿Cómo quedaron las cosas? ¿Cuáles son las probabilidades? Alianza sigue de primero en su grupo con nueve puntos y más tres, Atlético Nacional segundo nueve puntos y más dos, y en el tercer lugar Deportivo Pasto con seis puntos y posibilidades de llegar también a nueve. Mientras que Águilas Doradas completamente eliminada con un punto. ¿Cuáles son las probabilidades? Comencemos con Pasto. Para que Pasto acceda a la final, tendría que ganarle a Atlético Nacional por cualquier resultado ganarle y esperar que Alianza Petrolera pierda con Águilas Doradas. En cualquier marcador que se presente con eso, de que gane Pasto y pierda Alianza, enseguida sería el clasificado el Deportivo Pasto. ¿Cuál es la ecuación para que Alianza Petrolera llegue a la final? El equipo de Barranca Bermeja tendrá que asegurarse los tres puntos si no quiere depender de otro resultado para alcanzar el objetivo del semestre. En caso de que Alianza gane contra Águilas Doradas, enfrentará al peor equipo de los cuadrangulares. Si consigue los tres puntos, llegará a 12 y aumenta su diferencia de gol, que actualmente es más tres. Si Alianza empata, deberá esperar que Atlético Nacional no gale contra Deportivo Pasto o que al menos haya un empate, ya que deben tomar en cuenta los goles a favor de cada uno. En caso de una derrota, Alianza quedaría eliminado sin opciones, ya que si Pasto gana Atlético Nacional, Alianza sería superado en diferencia de gol o en puntos. En ese último partido, en el caso de un empate, tanto en Medellín como en Río Negro, el clasificado es Alianza Petrolera. Pero en caso de triunfos en las dos canchas, tendríamos que mirar los goles. Entonces, Alianza Petrolera, si hace un gol, Nacional tiene que hacer dos goles más. Es decir, Nacional tendría que hacer tres. Si Alianza hace dos, Nacional debe hacer cuatro. ¿Por qué razón? Porque si solo hace un gol de más, Atlético Nacional, es decir, Alianza gana 1-0 y Nacional 2-0, se equiparan en la diferencia de goles. Pero en el siguiente ítem de desempate, que es mayor cantidad de goles anotados, Alianza supere a Atlético Nacional porque actualmente Alianza tiene más siete o tiene siete goles a favor y Atlético Nacional tiene cuatro. Es decir, las probabilidades están para que el Alianza Petrolera obtenga un triunfo en Río Negro y tenga la gran probabilidad de acceder a la fase final. Para Hubert Boder y su equipo, la final está a la vista. Solo necesita asegurarla con una victoria y un buen desempeño en su próximo partido.